Por este camino de tercer orden que conduce a las minas de Camilo Ponce Enríquez, ingresamos a bordo de un vehículo blindado del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, siguiendo de cerca los trabajos militares. El primer punto intervenido fue la mina La Tormenta. Aquí aproximadamente hace un mes se reportó una masacre en la que cuatro personas fueron asesinadas, por lo que se puede ver en los grafitis, en las paredes, la banda delictiva que estuvo comprometida en este ataque armado serían los fatales. Estructura a la que inteligencia militar buscaba, pero al llegar solo se encontró platos con comida en descomposición, colchones, balas de asesinatos previos y un montículo donde estaba instalado un armamento pesado para repeler incursiones militares o de mafias contrarias desde un mirador, donde se visualizan los ingresos a la mina. Estas bandas delincuenciales realizan así lo que son secuestros para poder sacar el oro con esas personas que conocen de ese trabajo. Mientras se realizaba una inspección, la Policía Nacional confirmó que en Machala se encontró una cabeza humana, presuntamente de una de las víctimas de la reciente masacre reportada la mañana del martes 13 de agosto en la mina Loma, Jerusalén, a tan solo tres minutos de donde nos encontrábamos. Allí cinco hombres fueron asesinados y tres más resultaron heridos y donde además militares capturaron a tres terroristas y abatieron a uno de ellos. Masacre que ocurrió en medio de un estado de excepción y toque de queda focalizado para este cantón de la provincia de la Suay. También el pasado 26 de junio, ocho personas fueron asesinadas y algunas desmembradas en una mina de Santa Marta. Mientras que el pasado 17 de abril, su alcalde José Sánchez fue acribillado. El bloque de seguridad ha identificado a tres bandas terroristas que se disputan aquí el control de la minería ilegal, Los Lobos, Los Fatales y Sauvox, disidentes de Los Lobos. Eso es un ingreso para el contrabando y el narcotráfico. En lo que va del año, se han reportado alrededor de 50 muertes violentas en Camilo Ponce Enríquez. Principalmente por la lucha de territorios, desde las Fuerzas Armadas se reconoce que recobrar la paz en este punto tomará incluso años.